No hay oro ya está, solo tres y mil trabajos. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, que en la arena eres malo y mi barca. No hay oro ya está, solo tres y mil trabajos. No hay oro ya está, solo tres y mil trabajos. No hay oro ya está, solo tres y mil trabajos. Amor me quiera seguir amando. Señor, me ha subido a los ojos. Sofriendo, me ha dicho que no. En la arena, me dejaron mi patria. 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 En la arena me dejaron mi patria. Es igualdad el día. Cuando una arena, me dejaron mi patria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hábito. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Pueden ir en paz. Aquí está, aquí está el Espíritu Santo. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!